Y todavía no hay plazo fijo, como ya se había anunciado, para el inicio de los trabajos de la variante de Uchumayo y el cierre, obviamente, de la vía. Esto porque el gobierno central todavía no ha entregado una partida económica con la cual se había comprometido. Mientras tanto, el gobierno regional dio a conocer que se está planteando tres nuevas rutas alternas para evitar la congestión cuando se cierre, obviamente, esta vía principal. El gobierno regional espera aún la transferencia de recursos del Ministerio de Economía y Finanzas para iniciar el proceso de expropiación de los terrenos, en donde se iniciarán los trabajos de remodelación del tercer tramo de la variante de Uchumayo. Las obras por esto serían retrasadas hasta mediados de junio. Estamos a la espera de la transferencia del Ministerio de Economía de los recursos necesarios para proceder a la expropiación. En principio son 27 millones para la expropiación de terrenos. Apenas tengamos la transferencia nosotros podemos iniciar, pero espero que no pase en los próximos 15 días. Tras los resultados de las tres pruebas en vacío que realizaron en la zona, la gobernadora regional confirmó que se habilitarán tres rutas adicionales a fin de reducir la congestión vehicular una vez que se inicien los trabajos. Por las pruebas en vacío que hicimos, hemos visto por conveniente habilitar estas tres más porque se han identificado los puntos de mayor congestión que precisamente es Alfonso Ugarte, Puente de Tingo, Arancota, y por eso es que estas tres que ya tienen el proyecto aprobado, debemos de iniciar su ejecución. La próxima semana deberíamos de estar iniciando la ejecución de las tres. Confirmó que se gestiona la habilitación de un puente Bailey entre Alata y Hunter para reducir la congestión en la zona. Las nuevas rutas estarían listas en un máximo de dos meses. Los cierres iniciales se realizarían de forma parcial hasta contar con el presupuesto. La gobernadora finalmente confirmó que un 70% de los pobladores y comerciantes de esta zona estarían de acuerdo con el proyecto de remodelación.